Música 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 ¡Solita solita! ¡Solita solita! ¡Solita solita! ¡Ya le dan a los ojos de un día! ¡Y que la van de la mano! ¡Hasta una solita! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nella está! ¡Nella está sola! ¡Nella siquiera! ¡No! ¡Nella es un moral sensación ¡No! ¡Y que la van de la roda! ¡Rencon la orificio! ¡Ya! ¡RaFlow! ¡Viva! Solas, 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 solas Solas, solas, solas Alabanza de locura Quema el solito, solita, solita Quema el solito, solita, solita Quema el solito, solita Y no me escucho, la rosa mexicana Y yo, no soy silenoso Me he tomado sola, ni siquiera Quema el solito, si no quiero Quema el solito, si no quiero Con nadie más Con la que no me importa Dejadme con mi pan, en la bolsa La vida está bonita, la vida está bonita ¿Dónde está el grito, la mujer? ¡Gracias, grazas, grazas! ¡Chora! 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 ¡Chora!